Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bosetti participaron de la noche a apertura de la fiesta de la Chaya en el autódromo de la ciudad capital. Destacaron su nivel de organización, la grilla de artistas y la gran presencia de gente de todo el país. La Chaya cada vez tiene más convocatoria y la verdad que estoy tremendamente orgulloso que el gobierno de la provincia, en cabeza de nuestro gobernador Sergio Casas, se haya puesto esta fiesta así, como un tema de Estado, un tema provincial. Venir a disfrutar de este momento único, yo diría la fiesta mayor de los riojanos y de las riojanas y algo que realmente nos llena de satisfacción y de orgullo, vivir esta fiesta porque es única en el mundo en este tipo. En tanto, el ministro de gobierno Claudio Saúl y el secretario de prensa Luis Olorza destacaron el crecimiento de la fiesta en los últimos años en materia de organización y convocatoria. En los años ha ido creciendo, hemos demostrado también que todos los turistas que han venido, que es una gran difusión por parte del gobierno, del organizador que es José con todo su equipo, de la Secretaría de Turismo, han podido poner en escena en los grandes festivales del país, este gran evento. Cada año, si Dios quiere, con más expectativa, cada año mejor, con la televisación no solo de la televisión local, con casi 7 horas de transmisión, aparte prácticamente 5 horas de transmisión las 4 noches de la televisión pública, para que en todo el país puedan seguir las alternativas de la Fiesta Nacional de la Chaya 2016. Por su parte, el embajador cultural de la provincia, Sergio Galleguillo, puso en valor que la Fiesta de la Chaya recuperó la presencia de la familia riojana. Además, el artista dijo que es la mejor fiesta del país. Por la vez más, estar en mi casa, en mi hogar, en la rioja querida que llevo en el corazón, darle el mensaje chayero de este año 2016, que tengamos presente que no tiene que haber incidentes, una rioja tranquila, una fiesta hermosa, como tiene que ser la familia. Es la mejor fiesta del país, chicos. Hay que tener la conciencia con la tranquilidad, digamos, porque esto es maravilloso, que el riojano tenga una fiesta, que el país habla.